Viernes Santo Que siempre recuerde que tú te has entregado hasta morir por mí Para perdonarme todo lo que me impide ser feliz, ser libre, ser persona Que nunca me olvide de compartirlo con mis hermanos Con aquellos que como yo necesitan saberse amados y perdonados por ti Que eres Padre nuestro Señor, ayúdame a coger la cruz Esa cruz de cada día que la vida, los hombres han puesto en mis hombros Que como tú la abrace con amor Descubriendo que esa cruz me acerca a ti Y a todos los hombres y mujeres que en tantos lugares del mundo Sufren y lloran sin esperanza Que nunca olvide que hay hermanos míos que no te conocen Y por eso se ven solos y desanimados Y que sienta en mi corazón la urgencia de cercarlos a ti Padre nuestro Acaban de escuchar al Padre José María Calderón Director de Obras Misionales Pontificias de España Acaban de escuchar al Padre José María Calderón Acaban de escuchar al Padre José María Calderón